... Llevar a cabo la actividad deportiva y cultural. En su momento, cuando estuvimos presentes en la clausura del torneo municipal de fútbol magisterial, hicimos ese compromiso y esa promesa de llevar a cabo este torneo estatal de fútbol. Y créanlo, créanlo, me siento muy contento de ver a los cinco municipios y ver también a un equipo extra del municipio de Los Cabos participando en este bonito, bonito torneo de fútbol. Hay otro compromiso también que le vamos a hacer extensivo aquí a nuestro amigo Alberto Espinosa. En su momento lo hemos platicado con el señor gobernador de que nos apoye, de que nos apoye con el empastado aquí del campo. Creo que ya hay una promesa por parte del señor gobernador. Vamos a seguirlo trabajando, a seguirlo manejando para que este sueño de todos nuestros compañeros deportistas sea realidad. Me siento muy contento, repito, de que sabemos que el deporte fomenta la unidad entre los trabajadores de la educación aquí en Baja California Sur. Y por esa razón, cada año, cada año vamos a procurar, vamos a procurar llevar a cabo este tipo de actividades. Ahora con el fútbol, el año próximo no sabemos con qué deporte, sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo también. Pero creo que en todos los deportes hay compañeros trabajadores de la educación que también, también quieren participar así activamente. Por esa razón, me siento muy satisfecho, me siento emocionado realmente y quiero resaltar de que este torneo se lleve a cabo gracias al apoyo que hemos recibido por parte del señor gobernador Marcos Alberto Covarrubias. Entonces, también yo quiero felicitar, felicitar sinceramente a todos los compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, que gracias a ese trabajo arduo que han llevado a cabo, fue posible este torneo, fue posible que se realizara esta gran confraternidad entre todos los trabajadores de la educación. Quiero también saludar, felicitar a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Ellos también han sido parte importante para que se lleve a cabo este gran torneo. Créanlo, que los invito, los invito a que cada uno de los equipos que conforman los diferentes municipios, aporten esa capacidad, esa inteligencia que es característica en todos ustedes, y más, aquellos que hacen del fútbol, pues, su labor fuera de las canchas de una manera extraordinaria. Por esa razón, los invito, siendo las 7.30 horas de este día, jueves de 27 de septiembre del año 2012, declarar formalmente inaugurado este torneo de fútbol estatal magisterial, deseándoles muchas felicidades, mucho éxito, mucha suerte, sobre todo, a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, compañeros, de esta manera. Esta es una compresa, compañeros. Gracias. 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 Bien, invitamos a nuestras autoridades invitadas para la patada inaugural en la portería que está a nuestro lado derecho.